Son las 9 de la noche, hoy es mi cumpleaños y las noticias increíbles que muere Diego Armando Maradona el día de mi cumpleaños, un icono del fútbol, fallece Flor Silvestre, imagínense un ídolo de la época de oro del cine mexicano y ahorita hace poco muere el doctor Mireles que es el líder de autodefensas, muy muy conocido, entonces mi cumpleaños nunca lo voy a olvidar porque se fueron tres personas importantes, increíble, descanse en paz Diego Armando Maradona, Flor Silvestre y el doctor Mireles, que Dios lo tenga en su gloria y desde acá un beso para ellos y que descanse en paz, un cumpleaños realmente que es increíble con la muerte de estas tres personas, personajes importantes.